La felicidad y la esperanza se ven reflejadas en los rostros de miles de niños y niñas que este año Decidieron dejar atrás los globos y utilizar el correo tradicional para hacer llegar sus cartas a los reyes magos Una silla de bebé para muñecos, un nenuco escuelita, el nenuco dentista, el nenuco doctor y fruta de juguete para partir Es lo que pedirá Arely, de 4 años de edad, pues asegura que en 2018 se portó demasiado bien, aunque todavía no Sabe escribir, se acompaña de su madre Arely Pérez quien la ayuda a elaborar el escrito Le enseñamos a nuestra hija que el uso de las cartas y escribir es estar más en contacto con las personas que con el uso del celular o el internet Además, la mandamos por correo porque los reyes magos nos contestan, se tardan un poco Pero nos dan las gracias por preferir el uso del correo tradicional, comentó la madre La escritura puede no ser perfecta, pero el dibujo y el deseo de lo que se solicita es genuino por parte de miles niños Que deciden hacer a un lado la tecnología y tener un lazo más estrecho y directo con los reyes magos A través de sus cartas enviadas por correo, decidimos este año no lanzar en globo porque nos enteramos que terminan desinflados En el mar y afectan a los animales y no queremos fomentar eso con los niños, explicó Diana Aguilar Quien Acompañó a sus sobrinos de 9 y 6 años a que depositaran sus cartas al correo Las filas son largas Para ingresar al taller de elaboración de cartas en el Palacio Postal, también conocido como la Quinta Casa de Correos Pues al día reciben más de 3.000 solicitudes de niños y niñas de diferentes partes de la República que Acuden al emblemático edifico de Tacuba 1 en el Centro Histórico Todo lo que se necesita es adquirir el kit navideño que incluye una estampilla, un sobre y una hoja para después sacudir al patio de correos donde personal del lugar explica cómo debe ser el llenado y los datos que debe contener la misiva El taller se imparte desde hace 12 años y en la última edición propició que se entregaran más 26.200 cartas ¡Suscríbete al canal!